6, 29, 811, y estamos en comunicación con Juan Medina, secretario general de Asoen, el gremio que nuclea los trabajadores municipales y comunales de la zona. Muy buenos días, Medina, ¿cómo estás? José Rosso lo saluda. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien. Bueno, la jornada de ayer fue fructífera, sin dudas, porque se llegó a un acuerdo, ¿no? Es por eso que hay que aclarar, no hay paro en municipios y comunas que están dentro de Asoen. Un acuerdo importante, ¿no? Bien, primero quiero realmente dejar bien claro que el acuerdo por ahora es únicamente en Santa Fe, Recreo, Arroyo, Orellas y Montevera. Todavía Rincón no ha cerrado el acuerdo, por ende hoy nosotros hemos suspendido el paro en Rincón, pero si hoy no se llega al acuerdo en Rincón, el día jueves estaríamos de medidas de fuerza en la ciudad de Rincón, eso quería dejar claro. Bien. Por otro lado, por otro lado, la verdad que estamos... Antes que sigamos avanzando, habla de Rincón y me interesa conocer un poco más. Particularmente, ¿qué es lo que está pasando con Rincón? ¿Esta municipalidad, entonces, es la que no ha dado luz verde, por decirlo de alguna manera? ¿Qué es lo que le piden? ¿Lo mismo que a las otras? Cuénteme. Mirá, nosotros ayer en el cuerpo de delegados, cuando cerramos en ese momento, tanto Marco Lombo como Alberto Pallero, como Eduardo Lorenz, y Don Elok, junto con el hijo de Emilio Jatón en Santa Fe. Y, obviamente, estábamos en tratativa, como lo habíamos estado con otras personas, con Sopérez. Pero, bueno, Sopérez, entre idas y vueltas, decidió todavía no cerrar el acuerdo. Nosotros dejamos claro esta situación, que este acuerdo para nosotros es institucional, y el cuerpo de delegados definió también de que, de no haber un acuerdo para el día de hoy, mañana continúan las medidas de fuerza que empezaron la semana pasada. Así que se está pendiente a ver, en la jornada de hoy, cuál puede llegar a ser la decisión para la municipalidad de Rincón. Exactamente. Bien, perfecto. Ahora sí, sigamos avanzando. En la línea del acuerdo, que, bueno, fue un acuerdo que fue bastante tensionado, digamos, porque, bueno, las pretensiones que teníamos los trabajadores tenían que ver con un contexto que no era el mismo contexto de hace unos días. O sea, nosotros veníamos discutiendo este incremento. De hecho, nosotros planteábamos que no teníamos ningún problema del 40% en el mes de junio, pero que, bueno, tenían inconvenientes los municipios en el primer semestre, y es por eso que, de alguna manera, dijimos, bueno, si hay que avanzar al mes de julio, queremos una cierta, digamos, rigurosidad en el acuerdo. ¿Por qué? Porque primero que ya nos comió la inflación de enero, febrero y marzo, porque marzo ya está prácticamente adentro, queremos un número que lo contenga y no era el número que se estaba cerrando en otros lugares, era un número superior a lo que pretendíamos. Y lo mismo que decíamos, si nosotros dejábamos la pretensión del cierre en junio, si íbamos a julio, queríamos una mejora. Por eso es que acordamos un 24% de aumento en marzo, un 24% en abril, un 5% de incremento, que sería 29% en mayo, un 37% en el mes de junio, o sea que entrarían 18,5% en el aguinaldo, y 44% en junio. Y cláusula de revisión en el mes de julio. En esa, digamos, definición estructural es la que se acordó, digamos, regulando los intereses de los municipios y los intereses de los trabajadores. Por eso es que llevo tanto tiempo. Y lo importante también, José, es que en este incremento están los jubilados y pensionados en la misma cuantía y en la misma valía, y el otro elemento sustantivo que también están los PEL. Los programas de entrenamiento laboral también van a tener un 44% de aumento, igual que los trabajadores de planta. Por eso para nosotros es sumamente importante el concepto de integralidad que siempre planteamos. Bien. Recordemos que después, como decía usted, Medina, a partir del segundo semestre esto se ve nuevamente todo, ¿no? Exactamente. Y otra de las cosas también que es sumamente importante, José, entendiendo que hay una, esta paritaria como la del año pasado tiene un elemento diferente porque estamos en un momento inflacionario espiralizado. Entonces tenemos que resguardar los intereses de los trabajadores. De hecho, nosotros en Santa Fe conseguimos 230 ingresos para el año 2023 y 2024, entendiendo todas las bajas que se habían producido en el 2022. Y lo mismo vamos a hacer con todos los otros municipios. Eso le iba a preguntar. ¿Cómo venimos con Montevera, que ahora va a ser, que ya es pronto a ser ciudad, bueno, recreo, ¿qué se evalúa? Mira, por ejemplo, en Montevera hay una factibilidad, digamos, ya en cualquier momento de que se va a inaugurar un polo de la parte operativa, digamos, donde obviamente va a necesitar otro tipo de andamiaje y cantidad de trabajadores. Y Montevera, como también está pasando a recreo, y como también está pasando a rollo, y como le está pasando a rincón, ya va ingresando en ese proceso. Es decir, la municipalidad tiene que funcionar a la tarde también. No puede funcionar a la mañana solamente. Entonces, bueno, como que esas necesidades se van a tener que discutir en la paritaria para ver de qué manera podamos, digamos, alcanzar las necesidades de servicios que tiene la ciudadanía de cualquiera de las jurisdicciones. Y el otro elemento que te quería decir que es muy novedoso, José, y que lo queremos llevar también a la jurisdicción. No nos olvidemos que nosotros en la jurisdicción, en recreo, vamos a comenzar con la escuela y la administración municipal este año. Y no solamente eso, sino también vamos a trabajar la idea de la ART para decir, bueno, a ver, ¿cómo está siendo la relación ART, municipios, trabajadores, para tratar de mejorar esa situación? El otro elemento sumamente importante tiene que ver con las asignaciones familiares. Las asignaciones familiares necesitan sí o sí una normativa local para ayornar a lo que realmente estamos pasando, no podemos seguir con una normativa que es del año 87 y que es de la provincia que no tiene la especificidad que tienen los municipios. Y el elemento innovador que es lo que nos está pasando, José, en toda la ciudadanía, es generar en la paritaria un ámbito de debate para sacar normativas locales sobre el abordaje generalizado del consumo problemático. Tenemos un grave problema en todos, en toda la jurisdicción con respecto al consumo problemático. Entendemos que ese consumo problemático que en un momento la gente miraba para los costados porque era una cuestión individual, hoy ya es una cuestión colectiva, es una problemática que está afectando a los sectores de trabajo y está afectando a la ciudadanía en sí. Y creemos que el sindicato, junto con el Estado, son dos herramientas sumamente importantes que deben juntarse y empezar a debatir ideas para tratar de abordar esa situación. Por eso creemos que es sumamente importante la mesa paritaria local. Bien, tremendo. Estas situaciones complicadas, complejas, por llamar una manera, se trasladan, claro, al ámbito laboral, tal cual. Me quedé pensando, no lo había pensado nunca, ese tema. Claro, ¿sabés qué pasa, José? Es que hay una cuestión. Como un montón de cosas que han pasado en las sociedades y van evolucionando, el problema está que no se puede vivir diagnosticando y decir hay que, hay que, hay que, o hablando de lo que está pasando y no se hace nada. Creemos que las cosas deben avanzarse y creemos que las instituciones tenemos la responsabilidad de hacerlo. Porque si no, ¿cuál es el problema? Se comienza a estigmatizar a las personas que tienen esa problemática cuando en realidad es una adicción. No es que estén enfermas. Es una adicción que hay que tratar. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Nosotros tenemos un equipo interdisciplinario en la Municipalidad de Santa Fe y de hecho ya hemos hablado con los referentes que tenemos en recreo, que es Soledad, Soledad Díaz, que es Magdalena, que es Silva, Lionel Silva, Pachi también, Pachi Acosta también. Estamos tratando porque en realidad es una situación que creo que si no la tratamos en tiempo y forma, que son los consumos problemáticos, van a implosionar en los propios estados locales. Tenemos que comenzar a trabajar ese tema. Bien, muchas gracias. Cuando haya alguna vez sobre el tema lo vamos a tratar porque es muy importante. Gracias Medina por estos minutos. Muchas gracias José y quiero agradecer a todos y a todas los trabajadores que han puesto su cuerpo a partir de decir, juntos somos poderosos y poderosos.